Tenemos que potenciar en Sevilla la tarjeta Compromiso Jóven. Esos jóvenes que pueden dar su tiempo para ser solidarios con aquellos sevillanos que los necesitan, por ejemplo, ceder su tiempo libre para cuidar a una persona mayor, o hacerle simplemente compañía, o trasladarlo de un punto a otro, que después se pueda ver beneficiado y que el propio ayuntamiento sea el que le gestione, que en las mismas horas que él le ha aportado a unos mayores, también el ayuntamiento se lo pueda devolver con otros profesores que a su vez han sido beneficiarios y le puedan dar clases desde inglés, alemán o cualquiera. Es decir, hacer compatible el tiempo que a uno le sobra con el que le sobran los demás. Los jóvenes sevillanos quieren ser solidarios y por eso pondremos en marcha una tarjeta de compromiso.